Entre las entidades que trabajan en el desarrollo del medio rural existen algunas asociaciones que combinan la gestión de ayudas económicas con la acción social. Este es el caso del colectivo para el desarrollo rural Tierra de Campos, que integra el grupo de acción local y gestiona los fondos líder en su comarca, pero que también organiza proyectos de ámbito social y de intervención directa con personas en todas las provincias de Castilla y León. Este colectivo se constituye en 1991 para intentar atajar el problema de la despoblación y en 2002 es declarado de utilidad pública en el ámbito autonómico. Actualmente lo conforman 61 socios entre entidades jurídicas, empresas, asociaciones y personas. Su presidenta Mariluz Gutiérrez nos detalla los objetivos principales de esta asociación. Intentar por lo menos mantener vivos los pueblos de Castilla y León aprovechando las oportunidades que en el medio rural existen, con una visión, la de apoyar y acompañar a las personas a través de la realización de proyectos para poder mejorar su calidad de vida y una visión de ser una organización de referencia cercana ante los retos demográficos y eficaz para poder responder a las consecuencias que conlleva la despoblación. Algunas de las acciones del colectivo Tierra de Campos están muy dirigidas a la innovación. Un ejemplo es la implantación durante 2022 y 2023 de un proyecto para vincular el medio rural con los objetivos de desarrollo sostenible y para visibilizar experiencias innovadoras en este sentido. Javier Paniagua, gerente del GAL Campos y Torozos, reclama una mayor libertad a la hora de aplicar los fondos LIDER para incentivar los proyectos innovadores. Ahora mismo es necesario que LIDER vuelva a los orígenes. LIDER vuelva a ser una iniciativa innovadora que dinamice a la población y a las organizaciones que están en el medio rural. porque sí que es cierto que con el paso de estos años se le ha puesto un corsé en el cual se ha reducido casi el trabajo de los grupos de acción local a ser una ventanilla de subvenciones. Y evidentemente las organizaciones, en este caso nuestro colectivo como grupo de acción local, es una organización, una entidad implicada en el territorio. El colectivo trabaja también en la divulgación de experiencias innovadoras para fomentar la cultura emprendedora en el medio rural. En este sentido forma parte del proyecto de cooperación Más Empresas, Más Empleo, Más Rural, junto a grupos de acción local de seis provincias de Castilla y León. Una de las actuaciones de este proyecto es el servicio Empleorural.es, un portal de ofertas de trabajo en el medio rural que tiene como objetivo asentar población y que ha publicado 650 ofertas en menos de un año. María José Molero es la coordinadora de proyectos de cooperación. Lo importante es que no sólo atiende las necesidades de la población local, sino que abre la puerta también a personas que viven en ciudades bien dentro de su territorio regional o incluso fuera de ellas, a que vean las oportunidades laborales que hay en el medio rural y acerquen además no solamente a su trabajo, sino también se asienten como vecinos y vecinas de los municipios del medio rural. Además la innovadora metodología en red genera nuevas ideas e intercambios de experiencias entre empresas, emprendedores y personas desempleadas. El colectivo coordina 16 programas de acción social en todas las provincias de la comunidad. Destacan entre ellos los programas de apoyo psicosocial, de sensibilización a la violencia de género y de asistencia personal a personas mayores o con diversidad funcional. También trabajan en un programa de infancia para que los niños de pequeños núcleos de población puedan acceder a educación infantil y en otro programa de personas mayores para procurarles acompañamiento y formación en TICS. Ana Ayuso es la coordinadora de los programas de acción social. Muchas veces viven solas, tienen a lo mejor problemas para salir a la calle y no se pueden relacionar con otras personas, han ido perdiendo su red social porque sus amigos o se han ido a vivir a residencias con los hijos o han fallecido. Entonces a veces se encuentran muy solas. La idea es ir y al menos una vez a la semana que estemos con ellas, estas personas, acompañándolas, charlando, jugando a las cartas o incluso saliendo a pasear y juntándolas con otras para que vayan haciendo vínculos y que en algún momento nos podamos quitar del medio y que entre ellas ya solo esto se dé de manera natural. Durante el año pasado se acompañó a 120 personas mayores gracias a este programa. Desde el colectivo se pide a las administraciones públicas que apoyen a las entidades del medio rural que se dedican a la acción social, en lugar de a las grandes empresas que no siempre están en contacto estrecho con la realidad de los pueblos. El colectivo cuenta en la actualidad con sede social en todas las provincias de la comunidad y da trabajo a más de 20 personas. Francisco López es el responsable económico de la asociación. Intentamos siempre acoplarnos a las necesidades de las personas, a lo que las personas nos dicen, a las inquietudes que tienen y además intentamos siempre llegar a cada sitio, a cada persona que entendemos que tiene una necesidad de lo que nosotros ofrecemos. El colectivo para el desarrollo rural Tierra de Campos viene a cumplir una función social necesaria en lugares del medio rural a los que en ocasiones no llegan otras entidades. El contacto personal con los solicitantes de ayudas sociales, así como con los diferentes agentes económicos, favorece la habitabilidad de estos territorios. Gracias por ver el video.